El triunfo de Valencia Basket ante Quirolbert-Basconia por 92-81. Los de Ponsarnau fueron impulsados por la potencia de Louis Laverie. El francés estuvo imparable de cara al aro, completando a Diups como este. Los vitorianos intentaban reaccionar con el regreso de Jason Granger y la calidad de Johannes Voitman, que firmó 27 de valoración. Pero eran los de Ponsarnau los que mandaban en el electrónico. Un gran acierto desde el triple, un Sanemeterio que firmó 15 puntos. Los visitantes fueron toda la primera mitad de remolque, pero con este triplazo de Luca Bildoza desde media pista, llegaban al descanso a tan solo 5 puntos, 44-39. Un acierto impresionante que no frenó el vendaval Taronja, que seguía castigando desde el triple. La puntería desde el perímetro se sumaba a un inconmensurable Louis Laverie, que acabó como mejor hombre del partido con 23 puntos, 9 rebotes y 34 de valoración. Valencia Basket cierra la liga regular con buena nota y se enfrentará a Unicaja en los cuartos de final del play-off. ¡Gracias! ¡Gracias!